En abril de las 9 de la mañana, ahorita por lo pronto 4 de la tarde, claro que hay margen para 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Porque generalmente la gente sale cuando va de la oficina o sale del trabajo. Ahí les vamos a dar distancia entre una hora más o menos de promedio para que permanezcan dentro del panteón. Tenemos dos panteones en San Nicolás y en San Ignacio. Entonces, ahí van a estar pendientes los panteoneros, lo único que vamos a proporcionar nosotros al ingresar es gel, gel antibacterial. Sin embargo, bueno, ahí vamos a permitir el acceso a las personas adultas mayores porque son generalmente quienes las visitan. Ahí se les hace ver que es bajo su propio riesgo, o sea, no podemos seleccionar el aforo de las personas. No es tan grande el aforo. En eventos de carácter especial sí se sobrepoblan, pero no, ahorita es muy raro que tengamos, por decir, 20 familias o 10 familias en un solo día.